Miquel, para ser más claros aquí Necesita cumplir primero Un requisito, ser certificado Y número dos, después Ganar deportivamente hablando Su ascenso La condición para que se abra el ascenso Es que existan cuatro equipos certificados Y que uno de ellos Sea campeón de campeones Y ahí automáticamente se decreta Pero a ver, a ver Campeón de campeones te refieres a Que gane los dos torneos Correcto, sí ¿Qué pasa si gana uno? Bueno, se van a enfrentar los dos campeones Así es Y ese es el que tú consideras campeón de campeones Al final de cuentas Pero, a ver ¿Qué pasa si el campeón De campeones No está certificado Pero el subcampeón está certificado? No asciende, David Aquí son méritos deportivos Y méritos De cumplimiento Precisamente el control económico Los equipos que quedaron últimos En la tabla porcentual ¿Ya pagaron Esa famosa cuota De pena Que significa el subsidio? Sí, pagaron Desde el mes de mayo Mayo, junio Y se vuelve a aplicar la multa El próximo verano Ya al cierre de las dos Temporadas Con cargo A cómo está el cociente Tenemos ascenso Esto es ascenso El descenso Está Sigue El descenso sigue Suprimido por ahora Yo te lo dividiría Básicamente en tres etapas Del 20 al 22 No hubo ascenso y descenso Entre el 22 y el 23 Se va a determinar Quién se certifica Si hay certificados Y campeones Se abre el ascenso Y tercera fase Es dos años después De abrir el ascenso Abres el descenso Correcto Pero ustedes Lo primero que Ustedes en lo que están Apostando Es una liga De 20 clubes Pues sí Mira Es un buen equilibrio Pero lo que sí Queremos Y vamos a obtener Es que el equipo O los equipos Que asciendan Pues tengan Equilibrio En sus finanzas ¿Qué va a pasar Si sube otro equipo O si es certificado Y es campeón De campeones Un equipo Que pertenece Ya a un grupo Que tiene Dos equipos ¿Puede tener Un grupo Hasta tres equipos En el fútbol mexicano? Hoy solamente Podrían estar En el escenario De ascenso Los 12 equipos Naturales Propios De la liga De expansión Si no pueden Estar los invitados Que en este caso Sería Tlaxcala No pueden Ni Rayados Ni Pumas Tabasco En el caso De los otros 12 Que están ahí El que cumpla Con esos méritos Y sea certificado Puede subir A la primera división Distinto De La tenencia Accionaria O la tenencia Múltiple Que tenemos Que tenemos Que resolver Pero tenemos Que resolver David Yo creo Que por una Vía distinta De la del decreto Hemos recibido Ya mensajes Yo creo Que muy Importantes Del mercado En términos De que quieren Comprar equipos De la liga MX Y también De la liga De expansión Bueno Miquel Arriola Lo que tiene que suceder En el fútbol mexicano En los próximos Años Sí, años Para que vuelva A existir Ascenso y descenso Por cierto En la Argentina Hoy Leía yo Que ya van a Regresar El ascenso Y el descenso Es decir Aguantaron una temporada Pero dijeron Vámonos Ascenso y descenso Si no No podemos tener La presión Que necesitamos En el fútbol Paco Gabriel Leanda ¿Ves la promesa O sientes Que esta situación Va a darse De esa forma Para que volvamos A tener por lo menos Ascenso? No quisiera ser desconfiado Pero tampoco quisiera Pecar de ingenuo No, yo creo que Mira, ya está muy claro Primero No quieren que haya descenso Quieren proteger El tema económico ¿No? A costa de todo Y el Sí, por supuesto Y el tema del ascenso Lo irán viendo A cuenta gotas ¿No? A ver quién se certifica Y que coincida Con que gane Bueno, no un título Dos Tienes que ganar Una liga Un torneo Y luego el campeón De campeones Pero Paco No va a ser un ascenso Eso es como en Estados Unidos Es una expansión Está bien Así le tienen que llamar Porque es liga de expansión Decirle Ah, tú cumples Yo por eso le decía Entonces ¿Para qué se hacen tontos Con el torneo de fútbol? Digan que el equipo Que esté certificado Súbanlo El problema El problema no es de hoy El problema ya viene De años atrás Donde se buscaba eso No arriesgar tu inversión ¿Sí? A costa de un descenso ¿No? Y bueno Al final se validó ¿Cuántas ligas en el mundo Existen así? Creo que es la MLS Y en México Sí pierdes mucho Sí pierdes mucho Y creo Y creo que esto va para largo Yo no veo a corto plazo Un cambio en el formato Rafa Bueno, de acuerdo A cómo lo manejan Pues deberían de Contemplar Esos equipos Que están certificados Y a lo mejor armar Un cuadrangular Y ahí conseguir el ascenso Porque si compiten todos Y uno que no está certificado Es el que resulta campeón No puede ascender Correcto Y se recorre el tiempo Es lo que entendí ¿No? Y por qué no haces Y por qué no haces algo a la inversa Yo entiendo que yo Nunca voy a ser presidente De la Liga MX Pero por qué no bajas A 16 equipos De la Liga Cuadrangular o hexagonal Y fortaleces La Liga de Ascenso Porque necesitamos Una Liga de Ascenso fuerte También Un sistema Bueno, yo sé Que no van a estar de acuerdo Yo siempre he pensado En 20 equipos En primera división El país México es muy grande ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Otros 20 equipos en segunda? Dos ascensos Y dos descensos Correcto Año tras año Pero ellos dicen Que no hay suficiente economía Para otros 20 equipos En la segunda división Y no quieren que pase Lo que pasó últimamente Con el Veracruz de Curi No, no Y con otros equipos Que no han parado Y con otros más No, no Estoy de acuerdo Pero para mí El cuaderno de cargos No tiene que ver Con la cantidad de aficionados En tu estadio No, no En muchas ligas importantes En el mundo No llegan a 20 mil aficionados En estadios Inclusive de primera división Eso no tiene nada que ver Que haya un respaldo económico Que te garanticen Que le pueden pagar A sus jugadores Para mí Esa es la principal Razón de un equipo Que quiere estar certificado Para jugar en primera división Y después que lo gane en la cancha Ahora, el reparto equitativo De los derechos de transmisión Evidentemente Por ejemplo Como lo digan en España Claro Claro Y sería maravilloso Y sería maravilloso Bueno, si encuentras un sistema así Podrías darle A los equipos de fútbol Como pasa en España Que se apoya Al equipo que desciende Desciende con dinero En España Y ahora, el reparto equitativo Y ahora, el reparto equitativo